Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas, y otros datos de interés o de tus cursos. En el apartado Mi cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros alumnos. En el apartado Bolsa de Empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.